No supe como ser tu partener O fueron mis ojos, no te cuidaron bien No voy a seguir ahogándome, hablándote Voy a decidir, decirle a quien no jude en mi lugar Bésala que la tiene cerca, bésala si entrela tan fresca Bésala si te trata bien, bésala aunque no lo merezca Bésala porque es tan intensa, bésala boca más perfecta que yo No supe hacerlo bien Fueron tus antojos, no pude complacer Fue que de a poco te di todo mi ser No voy a seguir amándote, hablándote Voy a decidir, decirle a quien no jude en mi lugar Bésala que la tiene cerca, bésala si entrela tan fresca Bésala si te trata bien, bésala aunque no lo merezca Bésala porque es tan intensa, bésala boca más perfecta que yo No supe hacerlo bien Bésala porque es tan intensa, bésala boca más perfecta que yo No supe hacerlo bien No supe hacerlo bien No supe hacerlo bien Y a su piacer no Y a su piacer no